No lo de Galgos, literalmente hablando, el que viene a continuación promete mucho ritmo y la diferencia sin dudas, más que nunca va a estar en la zona de la puntería. Tommy Ramos hablará por los famosos y Adrián Martínez hablará por los contendientes que están arriba 3 a 0. Atletas de la exactitud, ¿listos? 3, 2, 1. Atletas de la exactitud, empiezan a hablar sobre la pista, sobre el circuito a base de velocidad, de ritmo y de vértigo y el momento es Tommy, el que marca la pauta, pero ojo porque Adrián cuando aprieta, aprieta y lo hace en serio. Tommy ya está en la cama de barro, la arena está alegando a Adrián, llegó el puertorriqueño a las telarayas, también lo está haciendo el mexicano, ya está sobre la arena el boricua, ya está sobre la arena el escalador y llegó la hora de la puntería. Tommy, primero adentro, Tommy, por poco juega el segundo. De momento Adrián no tiene la efectividad que ha tenido Tommy, que dejó descansar dos, está a una de la victoria. Tommy Ramos lanzó. Es el titán de Exatron, Tommy Ramos, punto para los famosos, tiempo salvaje de él, 39 segundos.